Estoy en San Antonio con un calor impresionante para hablarte de la nueva Kia Telluray 2023 La actualización que tuvo, hay una versión que sirve para todo terreno que es esta También hay algo a nivel de tecnología que te ayudaría a recuperarla en caso de que te la robaran Es algo que yo le llamo el control remoto, pero eso te lo voy a explicar También tienes algo que te da como un masaje, pero no es para que te sientas bien, sino que es como una alerta de seguridad ¿Qué cambió? Si cambió algo en la motorización, adentro, la versatilidad Si vas a comprar una camioneta de tres filas de asientos cómoda para tu familia Y estás considerando una Toyota Highlander, una Grand Cherokee, una Ford Explorer o una Hyundai Palisade Es muy importante que le des un vistazo a la Kia Telluray Para que te des cuenta y puedas tomar una buena decisión Y yo voy a estar hablando de eso durante el video Algunas cosas en las cuales es superior la Telluray o inferior a sus rivales Así que pendiente porque esto comienza ahora mismo Esta parrilla frontal que fue actualizada, pues vemos una serie de figuras geométricas Hay funcionalidad, obviamente, también tenemos su cámara frontal La nariz de tigre, que le llaman a la parrilla, digamos de cariño La parrilla frontal de varios vehículos de Kia Aquí ha crecido un poco más, es un poco más prominente, con más carácter Más abajo me gusta mucho lo que es el tono metálico Abajo también tenemos el mismo tono plateado No es que sea metal, es simplemente el color es plástico Pero bueno, vemos su funcionalidad acá También acá un poco más arriba Y toda la parrilla me parece que tiene una apariencia de rudeza Porque con este modelo, que es el X-Pro, que es el nuevo No solamente hicieron cambios para adecuarlo más Para una práctica todoterreno moderado Sino que también tuviera ese look un poco más rudo Un poco más áspero y creo que lo han logrado Ahí hay una de las diferencias con respecto a la Palisette Que la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo la Palisette la veo un poco más refinada Con un poco de más sofisticación Esta es una camioneta que se ve muy bien Digamos a nivel de diseño Pero un poco más de combate Los faros delanteros, si lo recuerdan En la otra Telluride eran diferentes Tenías la luz de circulación diurna en color ámbar Ahora lo han cambiado Ya no está así, tienes un poco de ámbar acá Al costado, pero vienen de serie con tecnología LED Eso es algo importante Tienes faros de proyección LED Abajo tienen un aplique acá Digamos de este color como plomo Pero no es nada funcional También algo para corregir Un poco de funcionalidad acá Algún tipo de túnel Para apoyar la parte aerodinámica Pero pues lo han dejado así nomás Tenemos la moldura de los arcos en plástico Acá, bueno, ustedes me dirán ¿Cómo les gusta más? A mí yo creo que la preferiría Digamos en el color de la pintura Sin embargo, como les he dicho Como esta es una versión un poco más agresiva Y ya les explico la parte de agresiva Que viene con el modelo X-Pro Pues las tienes en color negro Este plástico de color negro Dime ahí si te gusta más O preferirías todo de un mismo color Con el color de la carrocería Tenemos los aros de 18 pulgadas Esto es para la versión X-Pro Más adecuada para el todoterreno Llantas Continental también Llantas todoterreno Las medidas son 2.45 milímetros de ancho Tenemos 60 de perfil Espejos con el mismo color de la carrocería La luz direccional integrada ahí Un poco de negro brillante Más acá Acá tenemos una hendidura también Que ha sido incorporada Dentro de esta actualización Para el 2023 Una hendidura Una línea De expresión Y el perfil Lo sigue manteniendo Así rectangular Como estilo de SUV tradicional También te quiero hablar Del control remoto De la Kia Telluride Que puede ayudar A que si te roban La camioneta Ojalá que no Dios quiera que no La puedas encontrar más rápido Tiene que ver con una función Que yo le llamo El control remoto Y te lo voy a explicar A continuación Pero primero Si no le has dado like A este video Te pido que le des like No te cuesta nada Yo te lo agradezco mucho Y así ayudamos A las personas Que están buscando Una Kia Telluride O una camioneta De tres filas de asientos Tengan una referencia Para que puedan tomar Una buena decisión de compra Así que regálame un like Por favor Y muchas gracias Atrás también Fueron actualizados Los faros traseros Que a mí me gustan Los faros traseros de la Telluride Creo que tienen un buen diseño Esta integración acá Que es tipo cascada Y miren hasta donde bajaron las luces Todo es como con una continuidad Hay una armonía en sí En cuanto al diseño de las luces Otra vez Tenemos la combinación De varios colores acá Color tono metálico Desde el paragolpes trasero Me hubiera gustado Que aquí tenemos Los escapes Pero yo no sé Yo los prefiero Uno a cada lado Díganme ahí Como los preferirías tú En sí Al nivel de los escapes O sea Uno a cada lado O acá Arrinconados Solamente Al costado derecho Donde los tiene La Kia Telluride Acá otra vez Prominente Sobresale El nuevo logo de Kia Telluride Si mal no recuerdo La palabra Telluride La tenían En la tapa del motor En el capó Anteriormente Han decidido Quitarla de allá Ya no está más La palabra Telluride Sobre el capó Lo tenemos acá En la parte trasera Telluride Se ve muy bien Contrasta muy bien Con el mismo color del logo Se ve bonita esta parte Y X-Pro Que es el nuevo modelo Uno de los más costosos Quizá el más costoso De la línea El X-Pro Es el modelo nuevo Que agrega La Telluride Que es el que tiene Más capacidad Todo terreno Todo terreno Ojo que más adelante Te voy a estar hablando Voy a estar haciendo Ejercicios De todo terreno Con esto Y te voy a contar Mi impresión Al manejarla En terrenos accidentados Vamos a ver Abrirlo También lo puedes abrir Con la llave Y examinemos un poco De lo que es la versatilidad De esta Kia Telluride Tenemos la tercera fila De asientos Sobre la tercera fila De asientos Hay algo que es mejor Aquí sobre la Toyota Highlander Eso te lo voy a explicar Más adelante Porque es una de las principales De competencia principal De la Telluride La Highlander Así que si estás considerando La Toyota Highlander Ojo con esta Telluride En algo específicamente Que tiene que ver Con la tercera fila De asientos Jalamos Este cintillo Y ahí tienes Tu versatilidad Pero bueno Volvemos a colocarla En posición Y el espacio Que tienes acá Es un espacio Digamos adecuado Un par de maletas Ahí te puedes imaginar La referencia Para las compras Del mercado Vas al aeropuerto Ahí perfectamente Te cabe Aquí tenemos Un protector Mira bien escondido El protector Digamos de la carga Que después lo puedes Enganchar allá Los asientos De la tercera fila Los puedes abatir O doblar De forma manual Sin embargo Acá tienes dos botones De conveniencia Para los asientos De la segunda fila Para doblarlos El de la izquierda Y el de la derecha Oprimes el de la izquierda Y responde rápidamente El comando Y oprimes el de la derecha Y ahí tienes Es toda una zona Mucha más versatilidad Mucho más espacio de carga Más adelante Te voy a hablar De una función Que es de seguridad Que solamente la tiene Este Kia Y que te da Un empujoncito Te voy a explicar Porque está bastante Curiosa y llamativa Y solamente la tiene La Kia Telluride El ruido de la cabina Se percibe un poco más Debido a que Las llantas son Llantas específicas Para todo terreno Son esos rines De 18 pulgadas Pero en las versiones Digamos Más lujosas Por decirlo así Donde tienes Otro tipo de llanta No se percibe tanto Sin embargo No es que sea algo Que interrumpa Una conversación La puedes tener Y yo creo que aquí A nivel del audio Te vas a dar cuenta De que no hay Digamos Un ruido de cabina Demasiado alto Vamos a darle entonces Ahora un vistazo A ese motor Para contarte Qué es lo que ha pasado Con el motor De la Kia Telluride Ha cambiado O no ha cambiado Esto está caliente Pero bueno Los soportes Ahí con amortiguación Automático No son de varilla No estoy seguro Si en las versiones Más básicas La que empieza En el precio Digamos más económico También tiene esto Quizá no Pero en la X-Pro Si lo tiene Aquí estamos hablando De que el motor Es un motor V6 Es el mismo Realmente Aquí no cambia nada Es el mismo Del modelo Inmediatamente anterior Te da los mismos 291 caballos De potencia 262 libras Por pie De torsión Y está acoplado A una transmisión De 8 velocidades Y en este aspecto Si Para el 2023 Yo hubiera preferido Quizá Una actualización En cuanto al motor Quizá un poco De más potencia Por ejemplo Si lo comparas Con otros vehículos Como la Grand Cherokee La Jeep Grand Cherokee Esa te ofrece Hasta un V8 Tienes también La Ford Explorer Con diferentes Motorizaciones Al igual que la Toyota Highlander De pronto ahí Se queda un poco En cuanto a ofrecer Una sola opción De motorización La Kia Telluride Pues Se estanca un poco En ese sentido Es un punto en contra Que debes considerar Si quieres más Versatilidad U opciones De motorización Pero ahora Vámonos al todoterreno A ver De qué es capaz Esta X-Pro Que nos han dicho Que sirve para el todoterreno Estamos escuchando La voz de El guía Que ha traído Kia Es probando Un poco Esa capacidad Porque la versión X-Pro Es un poquito más alta La carrocería Tiene 8.4 pulgadas De altura Eso te permite Pasar por Una serie De obstáculos Que la otra O las otras versiones De la Telluride No podrían Y de la forma En que Se ha comportado Durante este trayecto Me gusta Tenemos alguna serie Algunos ejercicios Bien interesantes Donde probamos También esa cámara Que te da Las líneas de trayectoria Que tú Bien podrías Mirar solamente La cámara Y guiarte Por esas líneas De trayectoria Si hay algunos obstáculos Si hay alguna piedra Ahí en el camino Lo puedes sortear Con esa ayuda visual De la cámara También Obviamente La función Del bloqueo Del diferencial Ayuda ahí Con un acceso rápido En la consola central Ayuda A estos ejercicios Si necesitas llevarla No creo que nadie Vaya a llevarla A Telluride Como para Un ejercicio De todo terreno En sí Constante Permanente Como llevarías Una Wrangler Pero es bueno Saber que tiene La capacidad De hacerlo Y mucha gente Simplemente compra Vehículos así Con capacidad De todo terreno Pero nunca los llevan Todo terreno Simplemente Le gusta Tener esa funcionalidad Esa capacidad Y como ves Ya estoy aquí En la tercera fila De asientos Y te voy a contar Algo que es importante Porque es un elemento Claro Como es una camioneta De tres filas de asientos Es un elemento A considerar Voy a tratar de ir Rápidamente Porque está haciendo Un calor aquí En San Antonio Impresionante En la mañana Es un frío Que te congelas Y después del mediodía Y las horas tempranas De la tarde Es un calor impresionante Pero la tercera fila Es bastante cómoda Mira Pueden viajar adultos Es para ocho pasajeros Yo mido 1.71 1.71 Mis rodillas No tocan al espaldar Del asiento De la segunda fila De la segunda fila Me siento Me siento cómodo Tienes un nivel De inclinación También acá En la tercera fila Que te hace sentir Cómodo Y otra cosa Tienes buen espacio Esto en sí Es superior A la Toyota Highlander Donde el espacio Es un poquito Más reducido Y te sientes Un poco más incómodo Acá es un elemento Para tener en cuenta Porque muchas personas Si utilizan La tercera fila Constantemente Si la utilizarías Muy de vez en cuando O casi nunca Bueno pues Las opciones Están para ti Pero si eres una persona Que constantemente Va a estar necesitando Una tercera fila De asientos Como esta Aquí hay comodidad Y hay buen espacio Segunda fila de asientos Los tenemos tipo capitán Acá tienes tu espacio Tranquilamente Si quieres Puedes Trasladarte Desde la segunda fila Hacia la tercera Tienes el espacio Suficiente Creo que hay buena comodidad Me disculpen Me disculpen Pero es que si Está haciendo mucho calor ¿Cuál es el control remoto? El control remoto En si es una aplicación Que se llama Kia Connect Kia Connect Te permite hacer Descargar la aplicación En tu teléfono Y por ejemplo Es algo que te ayuda En caso de que te roban El vehículo Si te roban El vehículo Puedes detectar La posición La ubicación Del vehículo Exacta Y trabajando En conjunto Con las autoridades Pueden ver exactamente Donde está El vehículo Donde está localizado Y esto pues ayuda Obviamente A su recuperación Esa es una función También puedes bloquear Desbloquear el vehículo Otra función También puedes controlar La climatización Subir Y bajar La temperatura Del vehículo De forma remota Todas esas cosas Y el encendido Obviamente Todas esas cosas La puedes hacer Con esta aplicación Kia Connect La cual yo le llamo El control remoto De tu Kia Así que Un dato importante Y bastante conveniente Y aquí en esta parte De el interior Lo nuevo que vas a encontrar En esta Kia Telerate Es un panel de instrumentación O un clúster nuevo Totalmente digital La personalización De las gráficas Muy buena Buena definición Cada vez que cambias De manejo De modo de manejo Se cambia el color Cambian algunas animaciones Y se ve bastante bien La pantalla De infoentretenimiento Esa se mantiene igual Pero sigue Digamos esa continuidad Como un puente Continuo Entre el panel De instrumentación El clúster Y la pantalla De infoentretenimiento Y navegación Como con una orientación Hacia el conductor O dirigida hacia el conductor Que es algo que se ve bien Acá La dirección También es otra De las cosas nuevas Que vas a encontrar En esta Kia Telerate La dirección es nueva Dirección de cuatro aspas Con tus controles De audio A la izquierda También del teléfono Y los controles Para el control De velocidad Tipo crucero A tu derecha Una de las opciones Interesantes Que agrega La Telerate Algo nuevo Es el espejo Que ahora tiene cámara Ese espejo Con cámara No estaba En el modelo Inmediatamente anterior Claro Es una opción Pero bueno Es algo Digamos conveniente Y ventajoso Que agrega Que el espejo retrovisor Lo puedas tener Con cámara ahora Niveles de economía De combustible Exactamente Los mismos Del modelo anterior Y aquí está La estabilización lumbar Que te hablaba Que es una especie De alerta En sí No El propósito principal Además De proveer Digamos un apoyo lumbar Para que te sientas bien En tu espalda Es algo nuevo Que tiene la Kia Telerate Donde Después de determinado tiempo Que lo puedes Regular acá Cada 30 minutos Cada 60 minutos Cada hora Se activa Automáticamente Como para dejarte saber Ok Llevas mucho tiempo manejando Como estás Cómo te sientes Quizá O sea Pues Si te estuvieras quedando dormido Te da esa Como en alerta Ok Llevas tiempo Detente un rato Toma un descanso O simplemente Sigue enfocado Dura aproximadamente Yo creo que unos Dos a tres minutos De forma automática Luego ya se calma Para Y no No sigue más O sea Se completa la fase De estabilización lumbar El trabajo De la suspensión He cambiado Del modo deportivo En que lo traía Porque en este momento Estoy pasando Por una parte Que tiene bastantes Imperfecciones En la carretera Lo he pasado A modo confort Para probar un poco Ese switch ¿No? Que tan Significativo Es esa transición De una suspensión Un poco más firme A más Blanda Más tolerante En sí De las imperfecciones Y te puedo decir Y te puedo decir Que me ha sorprendido Gratamente Porque lo hace Porque lo hace Muy bien Ahora bien Como te dije al principio En este segmento Tienes varias opciones Como alternativas Para comprar Tienes una Ford Explorer Tienes una Toyota Highlander Tienes una Honda Pilot Una Grand Cherokee Tienes una Hyundai Palisade Para la Chevrolet Traverse Pero bueno Vamos a limitarnos A tres o cuatro de ellas A ver si la Telluride Es la opción Que te conviene Si la comparas Por ejemplo Con una Ford Explorer La Ford Explorer Es un poco más cara También a nivel De economía De combustible Esta La Telluride Va a ser un poco Más rendidora Si la comparas Con La Toyota Highlander Tienen cifras Muy similares La Highlander Tiene más opciones De motorización Como te lo dije Y la tercera fila De asientos Aquí es un poco Más de espacio Así que es una cuestión De comodidad Entre el primo hermano Hyundai Palisade Y la Kia Telluride ¿Cuál de los dos Me compro? Bueno Esa es una buena pregunta Que me hace mucho Porque claro Son de la misma Unidad corporativa A nivel de compañía Pero cada una Es una entidad Distinta La Telluride Compite por sus metas Y la Palisade Y la Hyundai Compite por las suyas ¿Cómo veo yo? Pero motorización Están iguales A nivel de espacio interior Realmente estamos hablando De milímetros Si es que los hay En cuanto a diferencia Hay características Entre la una y la otra Pero a nivel de economía De combustible Están prácticamente iguales Esta La que estoy manejando Claro Te ofrece una mayor capacidad Todo terreno Si eso es importante Para ti Pues la Telluride Es un poco más capaz Pero las dos Empiezan aproximadamente Entre 35 y 37 mil dólares El modelo Obelista El modelo más base Ya viene siendo Una decisión de estilo A nivel de estilo ¿Qué pasa? La Palisade Yo la encuentro Con un estilo Un poco más refinado Y hace poco Tuvo la oportunidad De probarla La nueva La 2023 Que también tuvo Una actualización De medio ciclo Y realmente Por todo lo que tiene El nivel de características Y refinamiento Sofisticación Por el precio Está muy bien Esta es para Quizá la persona Que le gusta una SUV Un poco más tradicional Más rectangular Ahora que tiene La capacidad O que la han adecuado Para terrenos disparejos Accidentados Con mayor capacidad Pues todavía Es más áspera Tiene un look Incluso más áspero Así que ya sería Una decisión mayormente Por como Lo que te gusta Así de preferencia Porque en lo demás Pues están muy parejas Ya es una cuestión De diseño